Música Que se yo si el calor se descolgará de mi alma La ilusión de tu amor ya se transformó en mi canción Música Quiero oler otra vez el perfume de tus labios Y volver a sentir que aquel tiempo no ha pasado Música Pudiste llegar hasta donde pocos llegaron Sin saber, sin razón y dejarme envenenado Que se yo si el calor se descolgará de mi alma La ilusión de tu amor ya se transformó en mi canción Música Te oler hacia el cielo en tu profundo Pude ver el dolor que recorre a tus muros Música Pudiste llegar hasta donde pocos llegaron Sin saber, sin razón y dejarme envenenado Que se yo si el calor se descolgará de mi alma La ilusión de tu amor ya se transformó en mi canción Música Música Chao, buena noche, muchas gracias